Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diferentes campos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus comentarios, preguntas, sugerencias a mi cuenta en Twitter, arroba liderazgo MR o a través de un mensaje de texto al celular 318-889-6192. El Líder del Día Como todos los días, antes de pasar a la entrevista, escogemos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro especial. Hoy hemos seleccionado al artista Carlos Vives, quien el domingo obtuvo el premio Grammy Latino. Este artista Samario es un ejemplo de talento, creatividad y un gran amor por Colombia que lo inspira a obtener logros importantes como este reconocimiento. Continuamos en Líderes RCN Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy hemos invitado a la doctora Maritza Rondón, ella es la nueva rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia. La doctora Rondón es administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Ucaramanga y tiene una maestría en administración con énfasis en mercadeo de la misma universidad. Doctora Maritza, muchas gracias por compartir estos momentos con nuestros oyentes. Bienvenida a Líderes RCN. Mauricio, buena noche y gracias a ti por la invitación. Lo mismo, muy buena noche a todas las personas que nos están oyendo. Señora rectora, el presidente Santos ha fijado una meta muy ambiciosa para el país, que en el año 2025 Colombia tenga la mejor calidad de educación en América Latina. Con base en su experiencia, en su trayectoria, además de 25 años en la academia, ¿qué cree usted que debemos hacer como país para alcanzar ese objetivo tan importante? Mira, Mauricio, la meta es una meta muy interesante porque la meta no solamente nos habla de cobertura, sino nos habla de calidad. Esa es una mezcla o un matrimonio muy interesante para lograr que Colombia sea la más educada del 2025. Hay unos experiencias en algunos países que han crecido con cobertura, pero se les ha olvidado la calidad y la calidad tiene inherente un aspecto muy importante que es la pertinencia. No más anoche, en el lanzamiento de las condiciones de acreditación institucional, la ministra mostraba un camino interesante de cómo lograr esa meta y lo planteaba desde un tema universal, que es la acreditación de alta calidad, no solamente de las instituciones, sino de los programas. Por ende, lo que tenemos que hacer las universidades es estar muy en la línea de los procesos de acreditación, en las estructuras, en los modelos de autoevaluación institucional y de acreditación, y estoy segura que con el apoyo del gobierno, con la evolución del sector que ha venido evolucionando de una manera interesante, con unas metas claras y precisas, y con el compromiso de las instituciones de educación superior, tanto públicas y privadas, lo vamos a lograr. Siempre teniendo como meta la calidad que nos va a impactar también en la cobertura. En ese objetivo de lograr una calidad de excelencia, es, por supuesto, clave el papel de los maestros. Según su experiencia, ¿qué falta para que nuestros maestros puedan impartir una educación de esa alta calidad que todos deseamos? Mira, hay varios temas que nosotros, en términos de los profesores, debemos manejar. Las universidades debemos trabajar mucho en la estrategia de permanencia y bienestar de los profesores. La cualificación, uno ve que en el país hay una tendencia cada vez más a que los profesores de la educación superior se cualifiquen, aunque en Colombia hay un déficit de doctores. Nomás ayer estábamos viendo en las estadísticas y en las proyecciones que nos presentaba la doctora Natalia, y la viceministra decía, bueno, Colombia debe tener al 2025 casi 4.500 o más doctores para las universidades que estamos en proceso de acreditación, solo para estas, no las que ya están acreditadas. Entonces, las universidades tenemos que seguir trabajando en el bienestar y la permanencia de los profesores, en seguir apoyándoles todo el proceso de cualificación, preferiblemente a nivel de doctorados, e indiscutiblemente articular toda la investigación que hacen estos profesores con las estructuras curriculares de los programas que tenemos en las universidades para garantizar la pertinencia de la investigación y de la formación. Nosotros, cuando entramos a mirar las estadísticas y la evolución de la formación de profesores en Colombia, hay un crecimiento interesante hacia las maestrías y a los doctorados, pero como hemos crecido también en la cobertura de los estudiantes, ha sido incipiente el crecimiento de profesores con maestría y doctorado, pero creo que Colombia va por un buen camino con todas las alianzas que tiene a nivel nacional e internacional, y también el aumento de programas de doctorado en el país, que ha sido interesante el crecimiento también. Rectora, muchos de sus colegas se quejan de la mala formación de los estudiantes que reciben. En los colegios no les están enseñando bien ni matemáticas ni habilidades para leer y escribir. ¿Usted comparte esa queja de sus colegas? Sí, mire, yo, cuando uno mira los resultados de las pruebas AVER-11, definitivamente los estudiantes nos llegan con unas debilidades grandes, unas brechas grandes en algunas competencias, sobre todo en lectura, escritura, inclusive algunos en relacionamiento lógico, matemático, pero vamos a centrarnos en escritura, lectura y en algo de inglés, de la segunda lengua. En lectura y escritura es un tema que nosotros en la universidad también podemos ir mejorando. Estas competencias no tienen un límite, es que yo ya la obtuve en el bachillerato y la tengo para toda la vida de la universidad o mi vida profesional. Estas competencias hay que irlas alimentando día a día. Cierto. Seguir leyendo, seguir escribiendo. Lo que yo creo que nosotros en la universidad o en la educación superior debemos tener la realidad con qué nos llega esta población, sobre todo en las universidades como la nuestra, que tenemos estratos 1, 2 y 3, que somos universidades multicampus, que estamos en unas ciudades tan pequeñas donde no llegan otras universidades. Entonces lo que nosotros tenemos es que ser realistas con esa capital humano que nos llega. en qué nivel nos llega y cómo le voy a tributar en estos 5 o 4 años que va a estar conmigo que mejoren las competencias. No podemos esperar que todos nos lleguen con un nivel de competencia como le llegan a sus universidades acreditadas o aquellos que tienen las pruebas a ver PRO muy altos, porque no sería un sistema de educación inclusivo, sino sería exclusivo, porque entonces ya no solamente yo recibo, sino los que tienen las competencias. Entonces yo creo que el sistema, la pregunta que usted me hace, sí, es cierto que nos llegan con unas debilidades, pero es que no podemos quedarnos en el problema. Y nosotros de nuestro modelo pedagógico y de nuestro currículo, las universidades, cómo vamos a lograr que estos niños que nos llegan, o estas personas que nos llegan a los primeros niveles, en el lapso que están, mejoren esas competencias. Tiene usted toda la razón y creo que su enfoque es realista y práctico. Bueno, hablemos de otro tema que usted domina. Usted es una experta, ha tomado muchos cursos en educación virtual. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la educación a través de Internet y con el uso de la tecnología? ¿Y cuál debe ser la mezcla óptima entre la educación virtual y la educación presencial? Bueno, mira, yo ahí tengo, yo quisiera precisarte varias cosas. Nosotros en Colombia llevamos más o menos 20 años intentando muchas universidades en entrar a tener programas en la modalidad virtual. Entendida esta como aquella que tiene por lo menos un 80% asincrónica. Es decir, que yo no tengo que ponerme de acuerdo con mis compañeros ni con mi profesor para encontrarme en un momento dado y a una hora dada en el ciberespacio o en un aula física para tener un contacto o una interacción. Esa es la educación virtual. Cuando uno mira las estadísticas del mundo, en muchos países la educación virtual ha evolucionado de una manera interesante, sobre todo a nivel de formación de a lo largo de la vida y a los adultos, ¿sí? Sí. Resulta que Colombia está en un déficit hace muchos años. Cuando tú vas y miras las estadísticas de las niñas publicadas al 2013, que es el último semestre, segundo semestre del 2013, que es el publicado por el ministerio, tú ves un mínimo crecimiento de la educación virtual. Pero cuando vas y miras la reglamentación, nosotros estamos en mora. Colombia no ha sacado una reglamentación seria y precisa para que las instituciones de educación superior hagamos la educación virtual. Entonces, esa brecha que hay entre lo que las universidades creemos y los lineamientos que nos debe dar el gobierno, desde mi óptica, desvirtuó una oportunidad interesante para el país. Claro. Y se fue creciendo la educación a distancia tradicional, que en algunos casos se confunde con la virtual. ¿Por qué? Porque como no hay ni para la una ni para la otra, entonces las instituciones de educación superior, en algunos casos, abrieron unas aulas donde suben ahí una serie de contenidos, a veces solamente unos PDFs que ni siquiera respetan derechos de autor, en fin, no tienen un diseño instruccional, no tienen una forma pedagógica de distribuir el contenido, y lo llaman educación a distancia, y en algunos casos otras universidades lo llaman educación virtual. ¿Qué creo yo con este antecedente que tenemos en Colombia? Yo sí creo que debemos desarrollar dos cosas importantes. Uno es el Blender Learning. ¿Qué es el Blender Learning? Es cuando yo tengo en mi modelo pedagógico, tengo diseñadas unas actividades que las hago en el ciberespacio o en unas plataformas virtuales, y tengo otras actividades que las hago presenciales. Muy bien. Para eso debo tener claridad en muchas cosas, desde lo pedagógico. Por ejemplo, nunca diseñemos una actividad que puedo hacer en el aula virtual que la haga en el aula presencial. Es decir, si yo pongo un foro en un aula virtual, tengo que aprovechar ese espacio del aula virtual y no llegar al estudiante a que haga un debate y después ponerlo a replicar esa misma actividad en el aula de clase presencial. Por supuesto. Y ahí es cuando yo digo que uno de los aspectos que tenemos que trabajar mucho, independiente que el gobierno o no nos dé lineamientos, las universidades debemos reflexionar el uso de la tecnología con sentido pedagógico. Estamos con la doctora Maritza Rondón. Ella es la nueva rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia. Hacemos una pausa en Líderes RCN. Ya regresamos con nuestra entrevista del día. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Usted escucha Líderes RCN. Volvemos a nuestra entrevista del día con la doctora Maritza Rondón. Ella es la rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia. Señora rectora, hablemos de nuevo de los maestros. ¿Cuáles son en su experiencia las tres cualidades fundamentales que debe tener un buen maestro? Bueno, un buen profesor para nosotros en la educación superior debe ser una persona que tenga... Voy a hablar de las competencias de su rol. Sí. Las competencias de su rol debe ser un profesor que tenga unas competencias tecnológicas, clarísimo. Que tenga unas competencias de lectura y escritura, que esas son las competencias de toda la educación superior y la básica y la media en este país. Que esas son las competencias genéricas. Que tenga unas competencias en didáctica y en pedagogía. Es decir, que él puede ser un buen experto en su área profesional, pero si no sabe enseñar, pues va a ser muy difícil generar todos los procesos de enseñanza en un aula. Esas son las competencias de rol. Además, debe tener unas competencias que deben ser particulares por cada institución de educación superior. Y estas están establecidas en los proyectos institucionales. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, todas las universidades hacemos los proyectos, en algunas instituciones de educación superior lo llaman los PEI. Otras institucionales lo llamamos los PEI, proyectos institucionales. En esos proyectos institucionales es donde la universidad o la institución de educación superior declara su propuesta pedagógica y académica. Específica, distinta. Específica para cada universidad. El profesor debe ser competente en ese proyecto educativo. Y debe certificar las competencias en ese proyecto educativo. ¿Por qué? Porque ese es el que le da la identidad institucional. Entonces, esas serían las segundas competencias. Y las terceras competencias ya tendrían que ver con su área de conocimiento a la cual él va a enseñar. Por supuesto. Y preferiblemente que tenga un componente de unas competencias de investigación. Sobre eso le quiero preguntar, porque también es cierto que la investigación en nuestro país, en la mayoría de las universidades, es escasa y es pobre. No produce resultados ni abundantes ni de buena calidad. Es un problema de plata, de tiempo, de formación. ¿Cuál es su diagnóstico en materia de investigación? Mire, yo creo que lo primero que las instituciones de educación superior, en este caso las universidades, que quizás es donde más hay desarrollo e investigación que en una institución universitaria o en una institución técnica y tecnológica. Las universidades debemos tener mucha claridad que la investigación no se hace en el pregrado. Cierto. La investigación se hace en los posgrados. Esa teoría o esa forma de que cuando hace 20 años una persona se iba a graduar y decía, es que va a ser su tesis de grado, eso no es cierto. Por supuesto, un estudiante de pregrado puede llegar a desarrollar unas competencias para ser un asistente de una investigación, pero esa persona en formación no tiene la capacidad de desarrollar una tesis de grado. Totalmente de acuerdo. Lo primero que yo digo, y es un poco lo que nosotros hacemos en nuestra universidad, es la investigación se hace en el posgrado. ¿Qué se hace en el pregrado? Investigación formativa. ¿Qué es investigación formativa? Enseñarle al niño al primer semestre o al estudiante del primer semestre a que vaya explorando, a que vaya indagando, a que vaya generando unos ejercicios de investigación, no per se la investigación, sino un tema que él escoja, o un tema que esté orientado por el profesor. Yo personalmente creo que los cursos de metodología 1, 2, 3 y 4 que se encuentran en los planes de estudios hoy, de los pregrados, perdóname, pueden terminar siendo un adorno en el plan de estudios. No está tributando. Por eso cuando me preguntabas que cuáles eran las competencias que debía desarrollar un profesor, para mí son importantes que además que sea experto en el área de conocimiento, tenga un desarrollo de competencias en investigación, porque él tiene que incentivar, motivar, dirigir, acompañar, estimular, ponle el calificativo que quieras de investigación a las personas que están en proceso de formación en el pregrado. En el posgrado es donde realmente se hace la investigación. Y en la medida que el nivel de posgrado sea más complejo, especialización, maestría o doctorado, es mucho más compleja la investigación que se realiza. Por supuesto. Así es y así debe ser. Me parece que sus ideas son muy serias y muy claras. Doctora Maritza, hablemos de un tema de actualidad. Las becas del gobierno CERPILO paga. Una muy buena iniciativa que ha recibido pues algunas críticas y algunos creen que no es una idea prioritaria para poner en marcha en nuestro sector educativo. Sin embargo, yo personalmente creo que es una gran iniciativa que apunta a mejorar la calidad, el nivel de los estudiantes y sobre todo da equidad, acceso igualitario a estudiantes de bajos recursos que tengan excelencia académica. Sin embargo, hay algo interesante que ha sucedido con esas becas. El 80-85% de los estudiantes reconocidos con esta oportunidad son estudiantes que han preferido la universidad privada y no la universidad pública. ¿Usted cómo interpreta esa escogencia? Mira, yo estoy de acuerdo contigo que esta estrategia del gobierno CERPILO paga es excelente. Realmente hay una claridad por parte del gobierno que el desarrollo de los países depende del desarrollo de las familias, independiente de las regiones donde estamos. Y ese desarrollo solo y única, exclusiva, se ve con las personas que han estudiado. ¿Sí? Cierto. Cuando tú vas a mirar las estadísticas de los países de la OCDE, el 76% de los estudiantes de la educación superior de estos países, sus papás han tenido por lo menos una carrera profesional. Esos son los indicadores de los países de la OCDE al 2013. Eso que nos demuestra que hay una relación inmediata entre el nivel de formación de las familias y lo que se va generando alrededor del núcleo familiar. ¿Ok? Entonces, en eso estamos totalmente de acuerdo. Que los estudiantes hayan seleccionado unas universidades públicas y otras privadas. Mira, yo creo, desde la óptica de como yo veo el sector, yo no diría que sea un sistema porque sean de mejor calidad unas o las otras. Y aquí te voy a dar una respuesta de pronto como madre, porque yo tengo tres hijos y dos de ellos están en la universidad. Si a mí me dan a escoger, cuando tú vas y mira el promedio que dura un estudiante en una universidad pública para terminar su carrera, siempre es superior a los cinco años. Por las huelgas, por los problemas. Exactamente. Y los estudiantes le temen a esa prolongación innecesaria. Exactamente. Es una buena explicación. Claro. Y cuando de pronto, si tuviéramos acceso a la información actualizada, yo te voy a hablar de datos del 2008, que son los últimos datos que alcancé a revisar cuando estaba trabajando en el Ministerio de Educación, en la Dirección de Calidad Superior, uno encontraba universidades públicas que el promedio era de ocho a diez años. Es más, encontraba unos datos atípicos de personas que llevaban quince años para hacer su carrera profesional. Desde mi óptica, creo que eso pudo haber sido un factor decisorio. No tengo toda la documentación, ni censo, pero como veo yo el sector, básicamente es por eso. Señora Rectora, una pregunta final. Un tema que usted también ha estudiado. ¿Cómo debe ser la internacionalización de las universidades colombianas? ¿En cuáles carreras? ¿Con cuáles estrategias? ¿Con cuáles aliados? ¿Cómo es su fórmula para lograr la internacionalización de no solamente su universidad, la Universidad Cooperativa de Colombia, sino en general, qué le recomendaría a las universidades colombianas en ese proceso? Bueno, mire, yo creo que en tema de la internacionalización tenemos que desmitificar muchas cosas. A veces uno escucha evaluaciones de personas que dicen no, es que esta universidad no hace internacionalización porque tiene una movilidad del 10% de estudiantes entrantes, una movilidad del 5% de los salientes y no sale sino el 20% de los profesores. La primera invitación que yo haría, desmitifiquemos que la internacionalización de una universidad es la movilidad. Hay muchos otros aspectos. Y de ahí tenemos que pasar a lo que es la internacionalización del currículo. ¿Qué quiere decir la internacionalización del currículo? No es solamente lo que yo haga en el plan de estudios. Yo puedo generar internacionalización para el bienestar. Puedo generar internacionalización en investigación. Puedo generar internacionalización usando las tecnologías de la información y la comunicación. Cierto. No necesito estar sacando toda la universidad a que se vaya a recorrer el mundo. Siendo muy importante y siendo un factor que debemos seguir trabajando porque tú sabes que es diferente cuando yo voy a otro país, vivo la cultura en el país, no solamente las culturas en lo que tiene que ver con convivencia, sino religiones, creencias, el mismo ambiente, los paisajes. Hay muchas cosas de esas inmersiones en esos países.